Hola Geeks, hoy les vengo a hablar de un pelador que nos han pedido mucho, me refiero a Kyo Kusanagi. Kyo nació el día de la virgencita, el 12 de diciembre, nada más que no se enteró porque nació en Japón y allá no son tan devotos como aquí en México. Es descendiente del legendario clan Kusanagi, uno de los tres clanes que enfrentaron y derrotaron a Orochi hace 1800 años. En ese tiempo también los Kusanagi se hicieron enemigos mortales del clan Yagami debido a un malentendido, por lo que desde ese momento ambos clanes han estado en guerra. El poder como artista marcial de Kyo es tan grande que a los 15 años superó a su padre y se hizo líder del clan. En ese tiempo compitió en un torneo interno en Japón para decidir quiénes serían los representantes del país en el torneo de King of Fighters. A pesar de que había buenos peleadores, Kyo ganó y fue líder del equipo conformado por Benimaru y Goro, quienes eventualmente se hicieron sus mejores amigos. Compitieron en el torneo y lucharon contra grandes peleadores, pero el organizador, Rugal, era un millonario psicopata que quería añadir guerreros a su colección, compuesta por cuerpos de contrincantes preservados como estatuas en metal líquido. La pelea final fue en su portaaviones, el Black Noah. Cuando Kyo llegó, vio a su padre tirado en el suelo malherido. Como artista marcial, fue a retar a Rugal porque sabía que era un gran peleador, pero perdió. Afortunadamente, Kyo había llegado antes de que lo hiciera estatua y lo pusiera en su colección. Cuando lo derrotaron, el muy desgraciado de Rugal autodestruyó la nave para acabar con todos, aunque Kyo y su equipo sobrevivieron. Desafortunadamente, no hubo ni rastro del padre de Kyo, por lo que creyeron que había muerto. Después de ese torneo, Kyo se dedicó a viajar por el mundo y a seguir entrenando para ser más fuerte. Al año siguiente recibió la invitación para un nuevo King of Fighters, por lo que se inscribió con sus dos amigos. En el torneo se cruzó con Yori Yagami, el descendiente del legendario clan Yasakani, enemigo mortal de los Kusanagi. También se enteraron que Rugal no había muerto y que tampoco el padre de Kyo, a quien le habían lavado el cerebro para ser un guerrero que obedeciera las órdenes de Rugal. Después de derrotarlo, lograron que recobraran la razón, por lo que fueron a enfrentar a Rugal, quien ahora tenía un ojo biónico y poder más allá del humano, porque había algo en él de la ancestral entidad Orochi. De hecho, fue eso lo que lo destruyó, porque su cuerpo no pudo aguantar el poder de la entidad. La persona que le había dado aquel poder a Rugal era Genitz, un misterioso peleador que meses después retó a Kyo a un combate. A pesar de ser un gran peleador, Kyo perdió y acabó en el hospital. Era la primera vez que perdía de esa manera, por lo que entrenó muy duro para reponerse y se inscribió al torneo del siguiente año. Ahí conoció a Chizuru Kagura, anfitriona del torneo y la descendiente del legendario clan Yata, uno de los tres clanes que encerraron a Orochi. Ella le explicó a Kyo y a Iori su papel en todo esto, y que Genitz era uno de los cuatro reyes celestiales de Orochi y estaba tratando de traerlo de vuelta. Entre los tres lucharon con Genitz y lograron detenerlo, por lo que Orochi permaneció encerrado, pero no para siempre, porque sus seguidores seguían trabajando desde las sombras, aunque Kyo no lo supiera. Al año siguiente se convocó a un nuevo King of Fighters, que sí, adivinaron, fue convocado por los otros tres reyes celestiales de Orochi para juntar energía de los mejores peleadores del mundo y con ella traerlo de vuelta. La entidad entró en el cuerpo de uno de los reyes, Chris, por lo que ahora con un cuerpo estaba listo para destruir el mundo. Para su desgracia, los tres clanes legendarios estaban ahí, y después de una lucha intensa, Iori lo agarró por el cuello, Kyo le dio el último golpe y Chizuro lo encerró de nuevo. Después de ese encuentro, los tres clanes se separaron y Kyo pretendía seguir viajando y entrenando, pero en cambio apareció un misterioso cártel llamado Nests, que los secuestró y empezó a hacer clones de él para dominar el mundo. En algún punto, Kyo despertó y vio aparatos extraños y agujas junto a él, y a pesar de los sedantes, logró escapar de la base de Nests. Ya Libre trató de averiguar qué era este grupo y qué quería hacer con él, pero descubrió muy poco por su cuenta, por eso se volvió a reunir con su antiguo equipo para llevar la lucha a Nests. En ese torneo conoció a varios peleadores que Nests había creado a partir de su propio ADN, pero en vez de ser armas leales al cártel, al final todos pelearon para derrotar a Ignis, líder de Nests. En 2003, Chizuro lo contactó a él y a Iori y les dijo que debían hacer equipo para investigar actividades sospechosas que tenían que ver con Orochi. Obvio, a ninguno de los dos les gustó estar en el mismo equipo, porque cada que se veían acababan peleando, aunque nunca salía un claro vencedor en los duelos, pero se aguantaron el asco por su deber como descendientes de sus clanes. Después de derrotar a Mukai, uno de aquellos del pasado, salió un tal Ash de entre las sombras y atacó por la espalda a Chizuro, además de que le robó el espejo Yata, el tesoro de su familia y fuente de sus poderes. Iori trató de detenerlo, pero Ash lo esquivó y desapareció. Chizuro estuvo internado en el hospital, por lo que les pidió que hicieran equipo con Shingo, un amigo de la escuela de Kyo, y se volvieron a inscribir al torneo siguiente con la esperanza de dar con ese Ash y de averiguar lo que tramaban aquellos del pasado. En el torneo, descubrieron que el plan de ese grupo era despertar a Orochi, por lo que era muy importante detenerlos. Desafortunadamente, la cercanía de Orochi despertó la maldición de la sangre en Iori, por lo que se volvió loco y atacó a Kyo y a Shingo. Ash aprovechó para aparecer y robarle la joya Yasakani a Iori, por lo que lo dejó sin flamas. Al año siguiente, Kyo regresó con su antiguo equipo y junto con Benimaru y Goro lucharon contra aquellos del pasado. Pero al final fue Ash quien destruyó al grupo, pero en el proceso se borró a sí mismo de la existencia gracias a una paradoja en el tiempo, por lo que Orochi permaneció sellado después de todo. Al año siguiente, su padre le informó que había una nueva amenaza, por lo que se inscribió a un nuevo torneo con su equipo. Resultó que apareció una entidad llamada Bears que se creó con la paradoja que hizo Ash, por lo que tuvieron que pelear con ella. Al final lograron derrotar a Bears, pero Chizuru sintió algo raro y le mandó un mensaje a Kyo, por lo que lo citó en Hungría. Los dos fueron y encontraron a Iori, que también lo había sentido. Era el alma debilitada de Orochi dispuesta a fortalecerse y amenazar una vez más al mundo. Después de tantos años, Iori y Kyo siguen sin ser mejores amigos, pero al menos han encontrado un equilibrio en el que pueden ponerse manos a la obra cada que lo necesitan, por lo que unieron fuerzas una vez más y destruyeron a Orochi. Y eso es lo que sabemos de la vida de Kyo hasta ahora. Quédense en Impulso Geek para conocer más historias de peleadores legendarios.